Para reír y progresar Humberto Acuña trabajará Para surgir, para ganar Por la valle que más ganará Para reír y progresar Humberto Acuña trabajará Para surgir, para ganar Por la valle que más ganará Tu amigo Humberto Acuña trabajará día a día Continuará con más obras brindándonos alegría Él sigue aquí, lo ves, es leal Y se identifica contigo Y luchará por ti otra vez Para que progreses en la vida Para reír y progresar Humberto Acuña trabajará Para surgir, para ganar Por la valle que más ganará ¡Eso! ¡Con alianza para el progreso! Ha demostrado con hechos Con transparencia y esmero